¿Qué es el turista extranjero? Me identifico como uruguayo, punto, no me identifico como alemán y cuando voy a Alemania tengo la sensación de ser un turista extranjero realmente, con la desventaja de hablar el alemán sin acento entonces crean situaciones un poco absurdas de hacer una pregunta de marciano pero como si fuera un aborigen, entonces la gente queda muy desconcertada con mi presencia, creo que está bien. Yo tenía un año cuando nos fuimos por razones raciales incluso originalmente creo que mis padres querían ir a Estados Unidos pero Estados Unidos no aceptaba judíos tampoco entonces al final el lugar más abierto fue Uruguay y terminamos por suerte en Uruguay pero en lo que a mí respecta, si mis padres hubieran esperado un año en hacer el amor hubiera nacido en Uruguay y sería la misma persona y todavía no, alemán, educado en Uruguay que en realidad no... es una información un poco absurda creo que al final la nacionalidad es una elección cultural y no un hecho geográfico biológico es como que la geografía, se supone que la geografía se te pega a los genes que creo que no hay fundamento científico para probar eso culturalmente sí, crecí bilingüe porque mis padres decidieron no que el alemán era una linda lengua, que no lo es sino que era mejor tener dos idiomas en lugar de uno entonces la política fue hablar alemán en casa y el español afuera fue muy útil porque al hablar más de un idioma te da perspectivas de un idioma al otro o sea, podés crear una distancia mental con respecto a las palabras y observarlas como si las tuvieras en la mano ver qué palabra es ridícula qué palabra es linda o poética y que si estás inmerso en un idioma solo es muy difícil hacerlo entonces el políglota creo que es más flexible en esas cosas que el monolingüe incluso hay un tipo que escribió un libro después de Babel Georg Steiner que habla de la mente políglota y que me parece muy útil como formato mental para entender la traducción el proceso de traducción es un proceso muy importante que nosotros en general usamos como una cosa secundaria usamos para entender qué se dijo en un idioma en el otro pero en realidad la traducción es una manera de percibir cosas y si el arte es otro lenguaje empieza a ser mucho más importante que uno haga arte con la mente políglota y no con la monolingüe porque podés hacer el arte con una distancia crítica mucho más afinada porque te ubicas en otro idioma para ver lo que hiciste así que en ese sentido la formación bilingüe creo que fue mucho más importante de lo que mis padres previeron y de lo que yo suponía en la infancia mi infancia fue normal cualquier niño uruguayo, escuela pública muy buena educación en la familia se supuso que yo iba a ser arquitecto cosa que yo no quería yo quería ser químico y al final por otros motivos terminé estudiando arquitectura pero no tenía nada que ver con la presión familiar había dos becas y el requerimiento era hablar alemán y nos presentamos dos personas a la beca entonces fue un regalo pero yo hubiera preferido ir al Japón por ejemplo que siempre me había interesado como cultura nunca fui yo ya había estado en la escuela de bellas artes tenía tres años a la cual también entré un poco por accidente entre por habilidad manual y por sugerencia de un amigo en realidad entendí más o menos que era lo que era arte de una forma vaga o sea que era no solamente la habilidad manual de copiar bien un busto romano que era lo que me enseñaban sino que había otras cosas en juego eso recién lo descubrí a los 17 años o sea dos años después de estar en la escuela y volví de Alemania para seguir arquitectura y entre tanto yo seguí en la escuela y era muy militante en la escuela fue secretario general de la asociación de estudiantes ya antes de irme a Alemania y a la vuelta empezamos a trabajar en el cambio del plan de estudios y eso me conectó muy fuertemente con la pedagogía más que con la enseñanza misma con la planificación pedagógica por circunstancias raras terminé muy rápidamente enseñando sin saber si me iba a gustar y sí me gustó y en realidad la línea más coherente de mi vida fue enseñar arte con lo cual te obliga mucho más que el hacer el arte enseñar arte te obliga a pensar mucho más y a justificar o sea cuando hablas con el estudiante tienes que justificar por qué querés que hagan cierta cosa cosa que si la haces tú no tenés por qué justificarla o sea la rendición de cuentas es distinta y esa rendición de cuentas me pareció un proceso muy como una espina dorsal de lo que yo iba a hacer y estoy haciendo la primera vez que lo formulo de esta manera pero me doy cuenta que en realidad es eso que la rendición de cuentas te obliga a la distancia crítica y no te permite la autoindulgencia y en cómo nos enseñan arte en realidad nos enseña a ser autoindulgentes y no a rendir cuentas y esa fue la batalla de mi vida en cierto modo siempre fui un anarquista de tipo desde los 15 años o sea eso nunca hubo duda a lo que me refería era otra cosa que en los años fines de los años 50 la situación política parecía necesitar una revolución armada hasta cierto punto minimizando víctimas obviamente o sea no era el flujo de sangre lo que iba a solucionar las cosas sino el derrocamiento de un poder corrupto para lo cual en ese momento todos pensábamos bueno todos digamos el estudiantado en gran parte y la gente de izquierda en parte también inspirados por la revolución cubana nos parecía que esa era la única manera de cambiar a la sociedad cambié en cosas más bien mecánicas o sea hoy veo que la revolución no es un no es una solución o sea sí puede derrocar el poder pero no hay un proceso de maduración pedagógico para lograr un tipo de poder sano digamos que la revolución viene paradójicamente de una ideología de gratificación instantánea que está más relacionada al consumo capitalista que a a los cambios estructurales de izquierda que uno piensa bueno cambiamos el gobierno y de golpe todo está arreglado y macana nada se arregla y que el proceso revolucionario no es de un día para el otro por más traumático que se produzca sino que es un proceso largo lento y penoso y el ejemplo más claro es Uruguay por ejemplo que en los 60 tuvo un momento un movimiento guerrillero revolucionario que fracasó militarmente donde todos los líderes terminaron en la cárcel durante 12 14 años y que 40 años después fueron elegidos al gobierno o sea en el largo plazo la revolución se cumplió y no se cumplió por un golpe militar sino se cumplió por un proceso educativo en donde el pueblo decidió que sí que la corrupción de los partidos tradicionales no funcionaba y que había que abrir las puertas para otras posibilidades este mi anarquismo digamos está en pensar que una vez que ese grupo está en el poder durante un par de años va a funcionar bien y después va a ser un partido más seguramente corrompido porque el poder hace eso pero siempre fue un proceso ético para mí no fue armar lío por armar lío crear el caos con la esperanza que se arme un orden posterior sino siempre si haces algo que es subvierta tiene que ser con la conciencia del orden que esa superción va a crear y ese orden tiene que ser ético entonces para mí la ética es digamos lo más importante la política que en general se asocia con partidos y con ideologías narrativas para mí es el juego de estrategias que se utilizan para implementar la ética eso es lo que yo llamo política entonces de la ética yo tengo que ver qué estrategias utilizo para implementarlo las estrategias son de cuestionar las ubicaciones del poder yo asumo esto es metafórico de que la cantidad de poder en el universo es limitada y de que está repartida muy injustamente hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco o nada y que la redistribución de ese poder es la misión primaria digamos y este